¿De dónde venimos güey? Venimos de la NECO compadre Vamos por la buena No hombre No te estás haciendo nada, no seas porno, no seas yo Muchas gracias a toda la gente que siempre está al pendiente de este contenido que le gusta y que se suscribe y que nos ayuda a compartir a toda la gente de YouTube compadre, esto es un video educativo, no sale lastimado nadie, es un video que nosotros hacemos para poder apoyar a la gente y que ustedes sepan que todo esto es totalmente actuado gente de YouTube, esto es totalmente actuado, ustedes saben por qué, verdad no les puedo explicar contraté un actor allá de Hollywood y contraté otro actor un disque de fuerzas especiales compadre, no, muchas gracias carnal, la neta venimos jodidos carnal, mira no sé si tú puedas identificar la agitación primero agarramos al mono y luego grabamos el intro siempre, casi siempre lo hacemos así entonces el vato se protegió y es que está muy fuerte carnal estaba muy muy fuerte y pues la andan cagando la chile que la andan cagando entonces pues yo pensé que el vato pues iba a ceder pero si se puso medio al pedo si carnal sabes que que es un trabajo difícil porque mucha gente dice uy no se avientan un tiro no se que compadre no es de que tú los tengas que golpear no puedes golpear no puedes golpear yo la neta yo sé poco de jiu jitsu o sea si tengo un pequeño entrenamiento pero yo no sé lo que tú sabes o sea yo la neta ese entrenamiento no lo puedo es que fíjate aquí tenemos una pluma lo digo para las personas que están viendo no traten de hacerlo en casa sin antes haberle calado porque no le dije a mi esposa y viejo fue y se lo hizo una amiga pero lo que vieron con el palo es muy doloroso me lo cuidas un poco lo puedes hacer inclusive hasta con una pluma solo buscas esta parte del huesito tomas la pluma tomas un palo y ejerces presión y es un dolor fuerte para poder someter a alguien o sea para alcanzarlo a a bajar la neta pues son trucos que yo la neta no no conozco entonces la gente quiere ver como que uno se esté golpeando no puedes no podemos si me ha tocado varias veces carnal que para que te soy honesto que vas por un vato y si te tira el trompo directo hay gente que si te lo tira directo si si que si te lo está yo pensé que este güey no se iba a golpear güey sabes que me toca me toca me toca tú que como tú reacciones es como ellos reaccionan o sea si ellos si tú los abrazas ellos te abrazan si tú les tiras un trompo ellos te tiran un trompo no sé tú que sepas de eso carnal pues a mí me toca eso de que como tú reacciones ellos reaccionan como que tú eres el el que lleva el la matuta si güey no te he dado cuenta güey o no sé cómo funciona ya con ustedes si pero fíjate que en este caso como no estamos como en un entorno muy seguro había muchos palos y muchas cosas que podía utilizar para arrojar pues siempre a lo mejor no me ven por los lentes pero si es como estar cuidando cada cosa que está haciendo con su mano porque sentí que nos iba a aventar algo güey si sabes que como quiera no sé si tú yo lo sentí noble este vato era noblecito si no o no sé cómo lo sentí o sea el vato obvio nadie quiere ser ni que nadie quiere que lleguen unos vatos y te quieran llevar o sea todo el mundo como que pelea por su vida pero como lo sentiste yo lo sentí noble porque me tocan unos vatos que traen mucho odio güey si yo te digo pensé que nos iba a golpear pero creo que pudo más el andar tranquilo o no sé si el hecho de haberme encapuchado pensó que era algo algo más allá y fue lo que trató de detenerse pero siempre si a la hora de forcejear si pone un chingo de fuerza güey tenía mucha fuerza hasta eso este camarada carnal la fuerza del grado de supervivencia de una persona carnal es demasiado la gente no entiende eso me ha tocado ver por ejemplo que en 4 o 5 vatos que quieren anexar uno es demasiada la fuerza que el vato ejerce por su por salvarse güey o sea que o sea obvio si pueden pero batallan güey has visto los videos carnal cuando están metiendo un vato un carro que como como batallan entre 5 o 6 güeyes por el grado de de supervivencia que ejerce las personas te ha tocado si güey de hecho este chavo lo ven que está está macizoto está fuerte el güey pero en una ocasión viejo me tocó algo que no no pude grabar porque fue un pedo muy grande pero un morro flaco güey o sea bien un cricoso el morro y viejo me puso más fuerza que en este compa güey con el grado de supervivencia yo ya no podía güey ya no podía con el morro güey a mi me comentan en los videos de que cristian no no traes nada tiso de agua y no se que compa si supiera güey que uno va con toda la nobleza y ellos con todo su con todo su fuerza güey si güey y este compa te digo el que te platico flaco flaco güey pero me bajaba la estamina como en los videojuegos de que ya no podía güey ya senté una desesperación de que la llave que viste que le hice en el suelo güey el morro se levantaba carnal él solo se levantaba yo por más de que le generaba esa presión el morro se me levantaba yo ya senté como la desesperación de no mames este morro me me está ganando pero como tú dices la adrenalina le da un chingo de energía güey aparte que a lo mejor andaba bien loco si carnal que bueno que lo explicas para la gente que sepa la neta carnal el grado de supervivencia de una persona es demasiado y yo la neta yo soy más noblesón carnal carnal no vamos a mostrar más pero hasta el pantalón se rompió güey está el pinche pantalón todo roto de abajo güey el pantalón está bien roto de abajo güey porque el morro puso una fuerza bien cabrón y se me rompió completamente el pantalón no sé si se alcanza a ver pero vean a ver mira todo se rompió güey sentí el tirón fuerte güey o sea que el morro tenía muchísima fuerza no si carnal el grado entonces yo quiero que sepan la gente compadre cuando ejerce el grado de supervivencia tengo por seguro de que me pueden bajar a mi güey pueden bajar a cualquiera pinches peleadores de MMA güey agarran un palo o algo los vatos y están locos y uno va noble o sea uno va yo la neta carnal yo si tengo como el corazón de querer ayudar de verdad pero bueno gracias a todos recuerda que todo esto es totalmente actuado nosotros contratamos un actor desde Hollywood lo volamos hasta acá hasta el estado de Guadalajara me dije me compare Gafes sabes que ahí anda entonces pues gracias por acompañarnos ustedes saben por qué digo esto verdad de que todo esto es totalmente actuado guiño guiño dirían por ahí no ustedes saben por qué pero bueno ya todos los seguidores ya saben cómo está el rollo campare Dios te bendiga carnal gracias carnal por haberle caído por acá invítalos a ver el video pues los invitamos que pasen y vean este este anexo que estuvo todo pesadillo luego había comido hace un ratillo entonces senté que iba a aventar todo pero pasen a ver este video completo y también agradecerte a ti y a tu público por estas colaboraciones que hemos tenido en tu canal y demás entonces esperemos que te trate bien muy bien más bien esperemos que te trate chido las tierras tapatillas ahí está carnal ahí los espero pronto carnal suscríbanse al canal activen la campanita donde te seguimos mi gafe gafe 423 en youtube bueno todas las redes sociales estamos como gafe 423 el que más números tiene porque no falta el fake que se hace pasar por uno y anda regalando cosas con links para tumbar información entonces el que más seguidores tiene muchas gracias carnal por el apoyo chequen este anexo no no haciendo nada el bato nada 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 ¿qué हes hermano isation ¿cómo estás carnal chido ¿qué estamos haciendo loco aquí ¿no más? no pues eso es ¿de dónde venimos güey? ¿no venimos de la anexo tu compadre nos hablaron de familia carnal yo pues a fin me quedan damas me paro carnal, pero no van a estar haciendo cosas que no van a quedar nada carnal, pero pues a Chile no estoy quedando damas ven wey de Monterrey, nada mas por ti carnal pero a nadie le estoy haciendo mal wey vamos a ver todo el anexo pero a nadie le estoy haciendo daño wey pues el que si esta haciendo daño soy yo solo wey pues no por eso carnal, y esos ojos que traes asi que pedo wey pues no es tu pedo wey que estas haciendo aqui wey, te estas haciendo dinero tranquilo wey, nada mas nada mas wey como que viene por el anexo wey no estoy haciendo nada a nadie wey como que nada a nadie carnal no se levanta ni ir a jalar ni nada loco por la sustancia carnal pero pues eso es mi business wey no puedo limpiar wey osea no puedo limpiar tampoco no te fallamos como wey no vayas a correr padre te vamos a dar por la hueja tu jefita es la que nos pidio que nos llevara a morir que traes en las orejas porque las tienes asi carnal vamos por la hueja carnal vayas a correr por la hueja y rope Vente, cabrón. Tranquilo, güey. Tranquilo. No, güey. No, güey. No, güey. Vente, güey. Ves, vay. Vámonos ya. Ves, güey. Ves, vay. No se está pasando nada, güey. Te está grabando bien, cabrón. Nada te está haciendo, güey. Mejor no ofrece. Vente, güey. Anda, güey. Vente, carnal. Vente. Te estoy diciendo chido. Ya, güey, chido. Vente. No te quiero desmayar, güey. No te quiero desmayar, güey. Tranquilo. No te quiero desmayar, güey. Quiere que te desmaye, güey. Tranquilo. Calale, güey. Calale. Vente, güey. Vente, carnal. Vente, carnal. Vente. Ábrela. Te vas a lastimar, güey. Te vas a lastimar, güey. Te vas a lastimar, padre. Te hay dulce de cosas, carnal. Están agarrados, carnal. Vámonos con la buena, carnal. No me voy a agarrar nada hasta abajo, güey. Ya ves. Dejalo que se pare, carnal. El chile, güey. El morro ya se cansó. Ya te cansaste, carnal. Vamos, carnal. El chile, ni vas a trabajar, ni haces nada. Nada, güey. Nomás estás aquí, gordo, sedentario, güey. Nomás grifo, güey. Ya pares. Nos quieres soltar, o qué padre? Suéltalo, güey. No te importes, padre. Te queremos ayudar, güey. Mira que no, güey. No te estás haciendo nada. No seas lorón, güey. Te dejaste de cosas, Yeah. Te dejaste de cosas ya, padre. Ya, ben, ben, ben. Ya. Cuéntela, ya, güey. Ya, ben. Cagón. No, bueno. Ya, carnal. Ya, ya, ben, ben. Ya, ben, ben. Ya, ben. Ya, ben. Suéltalo, no hay pedo, suéltalo. ¡Eh, morro! Suéltalo ya, pare. Dile esto que ya estuvo, güey. Suéltalo, pare, no marca. Suéltalo, suéltalo, güey. Suéltalo, güey. Vete, güey. Vamos a llevarlo ya, güey. Necesito que lo sueltes, pare. Vete, carnal. Eh, no te pongas violeta, güey. No te pongas violeta, güey. No, güey, no, no, no. ¡No, cállate, compa! Dejese de... Ya estuvo bueno, padre. No te puede uno pegar, güey. Ya estuvo, güey. Dejese de... Ya te cansaste, va, padre. ¿Te ha cansado este pedo? No se quede muy picudo. ¿Para qué te pones picudo, padre? Si te vamos a ayudar. ¿Para qué te pones picudo? Mira, te pusiste de puro pecho. De puro pecho te pusiste, padre. Ya, güey. Te quiero volver a parar para que veas, güey. Ya estuvo bueno, güey. Ya me estás cayendo, gordo. Ya, carnal. Al chile te vamos a ayudar nada más. El gordo sedentario, hijo. El gordo sedentario, padre, ya. No, 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 no. Tranquilo, hija. Tranquilo. Tranquilo. No, no le hagas daño, güey. Te voy a dar unas patadas ahora sí, güey. No te podemos pegar, güey, pero ya estuvo bueno. No, güey, no me le hagas daño. Vámonos, padre. Tranquilo, viejo. Date la vuelta a tu solo. Date. Date la vuelta a tu solo. La vuelta a tu solo. Ey. Ey, guapa. Ey. Tranquilo, viejo. Tranquilo, amigo. Tranquilo, amigo. Ya, carnal. Vamos chido, padre. No, güey. Ya, carnal. Espérate. No, no, no. No le hagas daño nomás, carnal. No me lo puedo llevar así, gafé. Mira, hijo. No, güey. No me lo puedo llevar así. Vanta, vanta, vanta. Si hago esto... Ah, güey. Te va a doler, viejo. Pues sí me está doliando, p******. Pues yo sé que sí, güey. Ya, pare. Vámonos por la buena mejor, carnal. Ya estás acá, bien. Ya, vámonos por la buena, padre santo. Por favor, carnal. No, güey. No, no. No, no. Porfa, güey. No, hazte para allá, gafé. Hazte para allá, carnal. No, no, aguanta, aguanta. Se lo juro. ¿Qué onda, carnal? Ya estuvo, güey. Ya, ya estuvo, güey, ya, güey. Mucho morro, güey. Ya estuvo, 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 güey. Déjalo, ánimo. Solo. Déjalo. Sí, güey, ya, güey. ¿Confío en ti, güey? Sí, güey. Pero suelta mi brazo, güey. Sí, güey. Ah, güey, ya. ¿Confío en ti? Sí, güey, ya. ¿Confío en ti? Sí, güey. Ánimo, pues. Ah. Ya estuvo, güey. Eh, por favor, carnal, suave, loco. Ánimo, a agarrarlo, güey. Eh, ya, pare. Es por tu bien, carnal. Ah, vas con eso, güey. Ya estuvo, güey. Eh, pues no, güey. Ya estuvo, güey. Ya estuvo, güey. Ya estuvo, güey. Vámonos, carnal. Eh, pare, por favor, carnal. No quiero que hagas vuelta. Ya estuvo, güey. Vamos, carnal, no quiero que hagas vuelta. No quiero que hagas vuelta, güey. Está ese, güey, ya estuvo, güey. Ya estuvo, güey. No quiero que hagas vuelta. Palmas, cálmate. Ponte, adelante. Adelante, güey. Ya estuvo, güey.